El corazón, para mandarnos llena la pasión Nos enseñamos verdaderamente, para amarnos locamente Y entrecadas, no siquiera se pasa el amor Ay amor, quédate muy dentro A la voz, rosalita, para vivir en tus sueños Ay amor, quédate muy dentro Es esta tu rosalita, que solo quiere tus besos Rosalita, rosalita Rosalita, rosalita Y me empezó a subir la piel Y me enamoré suavemente Y me quedó recientemente Desatando los secretos que hacés Solo tú sabes mi piel Enfierarme de tortura Si tú siempre torturas con el rojo Se ve en tus labios como un miel En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo todo el tiempo Ya no existo junto a ti Me siento tan feliz cuando me llevas en tus brazos ¡Vamos a la libertad! Ay amor, quédate muy dentro Es esta rosalita, que vive en tus sueños Ay amor, que estoy muriendo Es esta rosalita, que solo quiere tus besos Ay amor, que salga ni tú Ay amor, que bendito Ay amor, que acepte tu rosa linda Para vivir en tus sueños Es toda llena de tortura Porque te quedo muy dentro Ay amor, ay amor Aquí está tu rosa linda Yo solo quiero en tus besos El amor me ha dado una razón Es para entregar tu corazón Y de ti Ay amor, ay amor Aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Toma mi alma, bebe mi cuerpo Y de tus besos me voy a terminar Ay amor, ay amor Aquí está tu rosa linda Yo solo quiero en tus besos Rosa linda Rosa linda Rosa linda Rosa linda Rosa linda Ay amor Rosa linda Rosa linda